bienvenidos estimados estudiantes en esta oportunidad vamos a conversar sobre los enfoques comunicativos y currículo de la didáctica de lengua y comunicación muy bien que es una competencia como ya se había mencionado en una clase anterior es el conjunto de actitudes habilidades y conocimientos que el estudiante adquiere o incorpora según sus características individuales desde sus años iniciales hasta cuando ya es un adulto cada uno de estos seres desarrolla diferentes competencias a largo de su vida inclinándose y teniendo preferencia por una de ellas muy bien los enfoques comunicativos y currículo qué es la competencia comunicativa pues es el desarrollo de capacidades del uso de la lengua cultura y realidad de cada grupo por eso es importante considerar estos aspectos para trabajar en un aula de clase no puedo no podemos exigir a un estudiante adaptarse a nuestras necesidades sino más bien invitarlo a que basándose sus necesidades en su personalidad emocional cognitiva y contextual aprenda y desarrolle cada una de estas diferentes competencias comunicativas para su beneficio personal y profesional dentro de las competencias comunicativas nosotros tenemos la competencia gramatical, la sociolingüística, la discursiva y la estratégica de qué se trata la competencia gramatical pues en sí es el dominio del código lingüístico o del código alfabético comúnmente conocido la competencia sociolingüística es la que nos permite respetar y adaptarnos a las diferentes reglas socioculturales de cada uno de nuestros estudiantes la competencia discursiva la competencia discursiva es la que nos permite combinar formas gramaticales y significados es decir todo lo que nosotros realicemos enseñemos tenga una coherencia y una cohesión de tal forma que el mensaje el contenido el aprendizaje sea claro sea preciso y sea el adecuado la competencia estratégica pues en sí son estrategias de comunicación verbal y no verbal es decir aquí nosotros vamos a considerar mucho lo que es la entonación y la expresión en cómo nosotros nos estamos comunicando y cómo el estudiante debe comunicarse ya que de ella depende para que la información llegue de una manera positiva o negativa porque debido a la expresión es y en la manera en cómo nosotros lo estamos diciendo pues se da a entender el mensaje tenemos el currículo de la lengua de que se trata es el conjunto de objetivos contenidos métodos pedagógicos y criterios de evaluación en cada uno de los diferentes niveles educativos para lograr una formación común en diferentes contextos como ya se había manifestado pues en un salón de clases todos los niños son un mundo diferente por lo que nosotros debemos adaptarnos a ellos y trabajar con técnicas y estrategias de tal manera que cada uno de estos diferentes personas salgan con el mismo conocimiento actualmente pues nosotros para adquirir todo aquello siempre debemos basarnos en la actual reforma curricular la que nos permitirá tener más claridad en cuanto a los conocimientos que debemos impartir y cómo lo debemos hacer pues el uso de la lengua la recepción e interacción textual y lectora nos permite que logremos obtener un contenido conceptual procedimentales y actitudinales dentro del proceso de enseñanza aprendizaje el dominio expresivo y comprensivo de los mecanismos verbales y no verbales dentro de lo que es el currículo de la lengua nosotros tenemos algunos ejes que se clasifican de la siguiente manera tenemos el psicológico pues que es básicamente lo que son las teorías constructivistas como ustedes saben dentro de educación nosotros contamos con variedad de teorías cada centro educativo pues se adaptará a la que mejor le convenga para el desarrollo de sus estudiantes a pesar de que en el ecuador pues la actual reforma curricular nos invita a aplicar el constructivismo de Jean Piaget luego de ellos tenemos nosotros del didáctico uno de los ejes más principales de la educación didáctico porque porque nosotros es ahí a donde vamos a aplicar las actividades y las estrategias adecuadas para obtener aprendizajes significativos seguido a ello tenemos los epistemológicos en los epistemológicos básicamente tenemos lo que es lo lingüístico literario es el contenido por ciclo o por niveles educativos o años de básicas a donde nosotros nos fijamos mucho en las posibilidades psicológicas y demandas sociales esto nos permitirá lograr mejores aprendizajes significativos en nuestros estudiantes bien entonces para nosotros lograr todas estas competencias en nuestros niños todo lo que se ha conversado debemos básicamente fundamentarnos en los modelos pedagógicos del sistema educativo ecuatoriano que como ya se había menos mencionado anteriormente tenemos el constructivismo y el cognitivismo si el cronco estos modelos pedagógicos pues básicamente son mencionados por el señor Jean Piadiet, Levi Goski, David Ausbel y Jerónimo Brunner quienes nos permitirán y nos dan conocimientos claros de cómo debemos manejar estos modelos pedagógicos en un salón de clases basado en ello pues nosotros trabajamos con cuatro pilares fundamentales en lo que es la educación considerando estos aspectos para la planificación curricular el conocimiento que es el aprender a conocer tenemos el aprender a hacer que son las competencias que vamos a desarrollar en nuestros estudiantes aprender a hacer que es la parte cognitiva y afectiva que queremos lograr en nuestros estudiantes y lo esencial aprender a convivir relacionarse con los demás aprender a convivir con los demás en nuestra aula de clase bien estimado estudiante entonces el éxito de una clase es los objetivos que usted tenga muy claro los logros que desea obtener al finalizar una clase al finalizar un año escolar cómo obtenemos esto a través de las actividades de aprendizaje estas deben ser precisas creativas pues utilizando los métodos y técnicas adecuadas y lo esencial la actitud positiva del docente y estudiante dentro del entorno escolar pues es un placer aprender pero no tan grande como el de enseñar por eso seamos orgullosos de ser docentes en nuestro país en nuestra ciudad aprovechemos esa oportunidad de que tenemos que tenemos para compartir y educar formar a estos pequeños niños jóvenes y adolescentes muchas gracias 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 Pause increíble liver Gracias.